Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Pues hemos escuchado aquí posicionamientos a favor y en contra, es muy interesante que se den estos debates, es importante que se den de hecho, para que quede claro quién es quién y dónde estamos, para que quede claro que si nosotros como legisladores dictaminamos algo que no vaya de acuerdo a los principios o a la legalidad, seamos no sólo capaces de enmendar, que es una de nuestras obligaciones ante la sociedad, de proponer de acuerdo a las necesidades que tienen los diferentes poderes públicos para su ejercicio, incluyéndonos a nosotros, las medidas necesarias, las correcciones necesarias y también que no olvidemos que estamos en un poder público que tiene como principio el de la colaboración. Esto implica también que no podemos ser omisos al hecho de que se presentó por parte de un poder público una controversia constitucional que tiene su curso y que nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de ese dictamen y acataremos seguramente, como lo hemos hecho siempre y como lo haremos desde los grupos legislativos a los que nos hemos sumado en esta coalición por la transformación, lo que ese dictamen implique, sea a favor o sea en contra. Para nosotros el ejercicio de meternos al análisis de la solicitud simple de otro poder de modificar el presupuesto sería exhaustivo, sería algo desgastante y nos ocupamos de que el año siguiente, el año próximo, exista esta garantía de que a partir del 2024 el presupuesto considere suficiencia para el Poder Judicial para ejercer sus funciones de manera plena y para garantizar que la Constitución sea una situación vigente, una letra vigente, una carta que dicte realmente lo que el pueblo necesita y no que quede como letra muerta. Entonces, quienes van a votar en contra, bueno, pues estarían evidentemente votando en contra de que se garantice a partir del año que entra este 2% y no pasa nada, cada quien tiene sus posturas, nosotros tendremos que ser también congruentes con lo que la Corte resuelva y ese será el espíritu entonces de la decisión que tomemos hoy. Hoy agradeceré a aquellos que se pronuncien a favor de este dictamen y que la sociedad en todo caso tome en cuenta los votos en contra de que se garantice el ejercicio de la justicia pronta y expedita por parte del Poder que lo ejerce. Es cuanto.